Hola, yo soy Naze. En este video construimos una casa trampa y esperamos a que la gente entre para quedarnos con su loot. Bueno, caliente una pija, boludo. Pero bueno, vamos a intentar a ver qué sale. A ver si nos va bien. Tendría que ver dónde está el cuento. Buah, loco. ¡Rata! ¡Rat! ¡You are rat! Ok, veo el de la ballesta en la costa. Veo el de la ballesta en la costa, gente. Está acá adelante, ¿eh? ¡Uh! ¡Vamos! Piquito de metal, gente. Ya saben qué pone. ¡Eh, hola, mi brota! ¡Lo dijo re triste! ¡What the fuck, man! ¡Estaba re triste! Sí, estamos... ¡Uh! ¡Me recostó, culiado! Tipo que estamos solo player y que en un servidor re tryhard. Tipo, está piola, está piola. Amigo, la lengua. ¡Eh, hello! ¡Ay, friendly! Vamos a pasarte, bro. ¿Qué está campeando ahora adentro de los arbustos? ¿Eh? ¿Se pinchó? Ok, cerré. Delato, amigo. Eh, va con ballesta. ¿Listo? ¡A casa, pelotudo! ¡A casa! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh, my God! ¡Uh, amigo! ¿Hacemos una casa trampa? ¿Hacemos una casa trampa? Eh, jeers. Así que... Le tiro... Ajá, mirá. Así que salió... Salió con armita. La ratatouille. Para mí es terrible roleplayer que me tiró con la pistola, ¿ah? Porque no me vino a buscar. Nice. Tenemos pistola, gente. Tenemos pistola semi. ¡Oh, my God! ¡GG, bro! ¡GG! ¿Está armando madera? Ah, está con piedra. Está con piedra, gente. ¡Uh, bro! Tiene arco. Tiene una. Lo maté. Nice. El bailecito. El baile... ¡Ja! Y se desconecta. ¡Oh! ¡Dos, dos, dos gears! Nice. Y se desconecta, amigo. ¡Re tilteado! ¿Qué onda, raten? ¿Qué onda, raten? ¿Qué onda, raten? ¿Qué onda, raten? ¿Le pegué? ¡No! ¡No lo maté, amigo! ¡Fuck! No lo maté, bro. Juan, mata. 2, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, No, es que tiene que ser una zona más plana, amigo. Tiene que ser una zona un poquito... Ay, había uno ahí afuera, amigo. I play solo, bro. Don't kill me. Ok, viven... Tengo vecinos al lado, gente. Tengo vecinos al lado. Exactamente los de allá. Es que el que me mató de la Tomy vive ahí, amigo. Friendly neighbor. Don't shoot me. Jelito, Juan, mil dos ochenta por siete veinte. Don't shoot me. I'm friendly. I play solo. I'm friendly. Why you shoot me? I don't have nothing, man. Sí, tenemos caza trampa, amigo. Terminada. La puta madre, boludo. Hello, man. I'm friendly. Don't shoot me, ¿ok? Hello, my brother. Grita en el mic y colócalo. Eh, no es mala, boludo. Ah. Entonces, ahora... Hacemos así, gente. Ah, le tengo que poner las balas. Le tengo que poner las balas. Soy un pelotudo. Casi lo cierro sin bala. Le ponemos balas acá. Le ponemos bala acá. Le ponemos balas acá. Y le ponemos balas al otro. Entonces, ahora, gente... Se viene, amigos. Se viene. Entra uno. Bueno, gente. Vamos. Tenemos Tommy, boludo. Piola, piola. Primera armita, boludo. Se murió. Se murieron dos. Se murieron dos, bro. What? Se murieron dos, amigo. Vamos. GG. Ay, se murieron dos de los vecinos. Eh, me gastaron un par de balas, boludo. Pero, bueno. Hey, hello, neighbor. I'm friendly. Hello, neighbor. What is your problem? Esto debe estar re tilteado. Es que estoy esperando a ver si escucho pasos, boludo. Eh, viene uno. Viene uno, amigo. Viene uno. ¿Se mete? ¿Se mete? Ok. Entra. Entra con cuidado. Está perfecto, amigo. Entra con cuidado. Pero, bueno. Bueno, a ver qué me trajo. Eh, eh, eh. Compos. Bien, boludo. Compos. Vamos ahí. Vamos. Vamos. No, no, justo el de la torre voy a matar. No, bro. Hey, hello, bro. Hi. Hey, I have house for you. Join. Take this. Take the house. Diez de tela, pero no importa. Ok, vamos a comprar ahora una mesa nivel 2, gente. Compramos. Dale, droncito. Tráeme la muy buen estado a la mesa. Apostamos este scrap que me queda, gente. Como está al lado del 1, 3x1, 3. O sea que entran 3 veces. 1 entra 3 veces en 3. Eso. O sea que si no me equivoco debería tocar 1 porque entran 3 1 en un 3. Obviamente va a tocar por 1, amigos. No. Ay, se queda corto, boludo. Hey, hello, bro. Eh, you don't have a scrap for me. Oh, I love you, bro. I love you. Seguimos apostando, chavales. Seguimos apostando. 1, 2, 3 lugares. Toca al 20. Es así, amigo. Hey, bro, you don't have a scrap for me. Thanks, my brother. Ok, bro, I'm lost. You don't have a scrap for me. Reludó, pata. I'm fucking win. No me lo puedo creer. No. Ok, te juro que te devuelvo a todo, amigo. Si llego a ganar. Es esta. Sí, es que es esta. Tipo, ya no le pido más. Si pierdo ahora, pierdo. Ahí está. Ahí está. Vamos, vamos. Toca 20. Tipo, no hay chance de que ahora no toque 20, boludo. Vea, una vuelta. Va a tocar el 20. Fijo. Toca el 20. Toca el 20. No me lo puedo creer. No me lo... It's one, one. All one, bro. Dale, dale, dale. Ganamos. Go, 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 go. One, 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 one. Dale, dale, guacho. Dale, dale. Tú ganás mucha plata, boludo. Tú ganás mucha plata. Sí. I love you, I love you. Vamos a mi casa, bro. A casa, boludo. Vamos, tenemos un semi, amigo. Vamos. Bueno, a ver. Semi. Ok, tenía un semi y nada más. Ok. Bueno, gente. Un semi. Gratis para la casa. Ok, entra. Entra. Vamos. Se manda, se manda, fijo. Mandate. ¿Qué onda, bro? Bueno. Buen intento, bro. Buen intento. Hello. Hello. Oh, my God. Goodbye. ¿Qué onda, gente? Haciendo una pequeña pausa publicitaria, quería decirles que tengo activo mi servidor de Rust, que lo van a tener abajo en la descripción. Y si me dicen, no, Nays, es que no me gusta, mejor vamos a preguntárselo a alguien que juegue en el servidor. Hola, capo, topi, hola. Buena. ¿Qué te parece el servidor de la Nays Army, pa? Está bueno, pa. Esa. ¿Me vas a dar algo? Tengo de yerba. Tengo más de ser mal. Yerba. Bueno, evitando vendedores de yerba, el servidor está piola y tiene una comunidad bastante activa, así que los invito a pasarse. Viene uno de nuevo, gente. Viene uno de nuevo. ¿Qué onda, capo, topiola? Bueno. A dormir, amigo. A ver con qué venía este. Uno no puede venir con 50 de madera, boludo, tipo. No puede venir con 50 de madera, boludo, tipo. Só porque o namorado terminó com ella, que ella so pensaba en chorar. Si, ya han ido, virado, quien está. Y a partir de ese momento a cena es toda gloria. ¡Suscríbete al canal!